Bueno, continuando con los temas del curso de Intranet nosotros tenemos ahí pues varios puntos tenemos el tema de los CMS, los LMS o los LCMS y por ahí habrá otra separación pero realmente todo eso parte de gestores de contenido ahora, ¿por qué surgen estos gestores de contenido? los sistemas gestores de contenido surgen de la necesidad desde la perspectiva más de negocio y más funcional se recuerdan que los CMS normalmente son administrados por gente no técnica en algunos casos, la parte técnica tal vez servirá nada más para los roles o de acuerdo cuáles sean las funciones que tengan dentro de su organización, por ejemplo si tienen un área que solo da accesos, pues esa área es la única que debería dar accesos y puede ser un enfoque técnico puede ser un enfoque de riesgos o puede ser un enfoque más de control estos tienen la necesidad de que le demos al negocio de una forma rápida resultados donde ellos tengan que exponer su información ¿qué es lo que pasa cuando tenemos sistemas o sitios web que nosotros desarrollamos a la medida? o aunque nosotros les agreguemos algún framework pero todo depende de tecnología nosotros nos volvemos como tecnología un cuello de botella donde estamos recibiendo requerimientos ¿para qué? porque necesito cambiar el color del sitio necesito agregarle este logo necesito subir este documento para que todos lo vean normalmente en las intranet o sea también lo vemos en lo que está publicado en internet en los sitios principales sitios estáticos por ejemplo los EMS y por eso es que existen muchas vulnerabilidades en algunos EMS conocidos por ejemplo como Wordpress pero en este caso en lo que a nosotros nos compete como una internet para que toda esa documentación de informes avisos calendarios y todo lo demás no tenga que ir a un requerimiento técnico sino que lo vea alguien del área funcional pues que está a cargo por ejemplo si está a cargo del sitio al área de mercadeo pues nosotros les mandamos las gestiones a mercadeo o si cada área tiene si esa es la perspectiva que tiene la empresa de que cada área tenga un segmento que pueda administrar de acuerdo a los permisos que tengan asignados si ellos hagan y deshagan con eso pues está bien y es la libertad que le damos nosotros al negocio para que no todo pase por tecnología para que no tengamos nosotros tenemos que venir y programar a la medida quitar y colocar texto como tal y entonces para eso pues nos surgen los CMS en el caso del curso de intranet y en en el trabajo especial por ejemplo que tenemos que entregar aquí en dos semanas ustedes pueden usar un CMS para todo lo demás para calendario para noticias este para temas documental lo pueden descargar utilizar desde ya no tienen que desarrollarlo existen diferentes plantillas y plugin que nos dan los CMS y que nos ayudan y a nosotros del tema desde el lado tecnológico nos descarga un montón de responsabilidades y tiempo que para que para que para tener eficiencia organizacional y también para que nosotros del lado técnico tengamos que dedicarnos a lo que de verdad lleva un poco más de valor por ejemplo nosotros o sea hoy en día si quisiéramos empezar a desarrollar casi que todo para justificar nuestro trabajo a la empresa eso no no le conviene y sería invertir mucho recurso a nivel económico para algo que requiere no requiere tanto esfuerzo y por eso los CMS son casi que de cajón la mayoría de empresas lo tienen porque les da facilidad recuérdense también que existen CMS que son de paga y que y los que son defensores y hay unos que son híbridos pues hoy lo que vamos a ver es los diferentes tipos diferenciar entre un CMS y un LMS a veces vamos a encontrar conceptos de un LCMS que hoy en día casi que todos los llamados LMS son LCMS porque contienen o sea tienen la parte administrativa documental enfocados a la parte académica eso es un LCMS bueno para ya entrar en materia pues podríamos decir que y preguntarnos ¿verdad? que es un CMS y más enfocado a la web pues realmente como les había dicho es un administrador de contenido un sistema administrador de contenido y normalmente acá pues le dicen es una herramienta software para crear administrar y gestionar un sitio web ¿desde qué? desde una perspectiva funcional y no desde una perspectiva técnica y esto es para las áreas que no tienen conocimientos técnicos es bien importante también diferenciar que hay algunos CMS que si queremos ampliar las funcionalidades hay unos que son que no requieren tanto esfuerzo tanto conocimiento y hay otros que sí entonces ahí los conocimientos técnicos sí deben de ir cuando querramos hacer alguna personalización de algo que no es lo que trae de cajón o lo que no es parametrizable en un CMS pues acá dice pues que creamos un sitio lo gestionamos le damos mantenimiento al sitio lo que más tiempo quita tal vez es uno o sea si nosotros tuvieramos que crear todo el sitio web pues nos llevaría tiempo en este caso sí tiene que haber un diseño inicial digamos puede ser que que para lo que yo necesito como empresa necesito diseñarlo o sea necesito ponerle colores necesito saber qué contenido le voy a colocar la calidad del contenido que le voy a colocar y cuál es el enfoque que voy a querer en el caso de ustedes para el curso por ejemplo ustedes se les pide que la internet tenga lo básico en este caso pues deben de tener una parte de anuncios deben de tener una parte por ejemplo de calendario deben tener una parte donde tengan como una parte colaborativa para para todos los miembros de la internet este el tema de que puedan linkear también otros sitios eso se puede hacer acá pero hay que diseñarlo o sea ustedes tienen que saber qué contenido van a colocar y cuando ya tienen ese diseño de ese contenido por ejemplo si si ustedes pues no van a ser los implementadores si no están pensando que una empresa les haga el diseño ustedes les están dando el contenido pero que ellos les hagan un diseño amarrado a ese contenido pues obviamente de primera mano pues vamos a tener que contratar a alguien que me implemente y que lo agregue el mantenimiento ya se lo dejamos aquí en este caso la gestión se la vamos a dejar al área funcional en un 80% y un 20% lo vamos a dejar a la parte técnica o alguna otra parte en el tema de soporte porque recuérdense que esto al final está publicado si es on-premise pues va a estar publicado en algún sitio en un sitio web un servidor web y pues si existe algún inconveniente pues hay que monitorear el servidor web donde se está montando y pues hay que estar pendientes pero a nivel del contenido pues eso ya se lo dejamos al área funcional que puede ser cualquier área que no sea técnica para que lo administre en algunos casos pues hay empresas que no quieren que ninguna de las áreas lo tengan y pues contratan al outsourcing o al tercero pues que se lo administre y lo único que hace la persona es mire yo quiero que coloque este documento o cambie las fechas se lo mandan y ni siquiera tampoco el área funcional lo hace pero quien se va a encargar de mandar o gestionar esa parte va a ser el área funcional y no el área típica y también aquí como dice la administración del sitio web y del propio CMS es lo que les decía más en el tema se podría decir desde la perspectiva técnica donde nosotros vamos a ver todas las características de la infraestructura la arquitectura donde esté montado si estamos hablando de algo que es en la nube pues y que está como un por ejemplo SaaS por ejemplo como software de esas servicios pues ahí nosotros le descargamos todo eso al tercero en tema de soporte ¿sí? no en tema de contenido el contenido sigue siendo de nosotros a menos que contratemos ese servicio de que también me administre y también me gestione la parte de el CMS como tal acá hay un pequeño comentario dice la aplicación gestora del contenido CMA es el elemento que permite al gestor de contenidos o autor realizar la creación modificación y eliminación de contenido sin necesidad de tener conocimientos del lenguaje HTML esto va más enfocado al tema del lado funcional como tal vamos a ver el siguiente estos son como los roles que podrían estar de cajón ¿sí? en la parte de un CMS nosotros tenemos que garantizar la calidad del contenido que vamos a subir en este caso pues nosotros tenemos como dice aquí los que generan ese contenido pero deberíamos de tener ir de la mano con el diseño ¿por qué? o sea nosotros podemos imagínense que tienen diferentes áreas tienen el área de la contabilidad tienen el área o si quieren veámoslo como el área financiera el área de mercadeo el área de compras tienen el área de tecnología y pues tendrán algunas otras áreas administrativas las cuales si estamos hablando de un par de departamentos pues es es gestionable o sea se puede decir bueno cada quien le puede dar acceso y que ellos controlen su parte pero cuando nosotros estamos hablando de empresas más corporativas o más complejas donde la cantidad de empleados es grande y la cantidad de unidades que conforman la organización son muchas entonces ahí ya deberíamos de tener roles y perfiles determinados donde una área exclusiva debería de tener este el control de que del diseño y del contenido y ahí pues ya mediante si podríamos decir gobernando esta parte todos los que quieran agregar contenido pueden ir a esta área y mandarles lo que necesitan con un requerimiento con un caso en la mesa de servicios como tal de una forma ordenada para que no todos tengan esto o sea esto se los digo en empresas complejas en empresas grandes realmente no es que todos tengan ese exceso ahora ¿por qué? porque hay que garantizar que lo que se vaya a publicar esté dentro de el diseño y es algo tan simple como el tipo de letra el tipo de las imágenes que se van a subir este si tenemos que subir este diapositivas o algo de todo lo que estamos viendo todo debería de garantizar que esté bajo este la nomenclatura y bajo este el formato de la empresa como tal entonces para eso sí necesitamos diferentes roles tenemos el rol del diseño los que generan los contenidos que pueden ser todas las empresas todos los que pertenecen a la empresa en este caso departamentos tenemos los que realmente van a tener ese rol de editores y son los responsables de hacer esos cambios como tal tenemos a los colaboradores que podrían hacer un rol como más que pueden editar pero con ciertas limitaciones ¿sí? por ejemplo a esos colaboradores únicamente les podemos decir pues mira solo puedes agregar tu rol únicamente te permite subir documentos actualizar no sé políticas como tal pero únicamente esa parte y pues tal vez acá este aquí no aparece pero está la administración del contenido podemos poner un rol que es ese rol que va a administrar como tal la parte técnica ¿sí? que esto está más en un foco si quieren verlo como un enfoque más funcional pero es transversal quien administra la plataforma como tal no el contenido sino si la herramienta per se y dónde está instalada que ahí debería ser sí un enfoque técnico si es que nosotros si está en premise y si nosotros tenemos a alguien que lo pues que que ve la parte de los servidores la parte de los servidores web y recuérdense que ese rol debería estar el administrador como tal del CMS que puede ser o un proveedor externo o puede ser interno depende de cómo sea el esquema del software que nosotros estemos comprando por eso les decía si es un software de esas servicios pues estamos hablando de que el tercero que me da la nube o que me está dando el servicio pues realmente él se va a hacer cargo y si no pues estamos hablando del área técnica que debería de soportar esta parte como bien ahí dice está el sitio web que es el que nosotros deberíamos estar pendientes de y pues los visitantes puedan hacer cada uno de los miembros en este caso si vamos a hablar de un CMS que está dentro de una intranet que puede ser el caso de ustedes pues está libre a todos los que puedan acceder bueno acá hay varios por ejemplo los que están arriba son unos de los más comunes en el top 1 se podría decir el más utilizado el más conocido pues es Wordpress ¿por qué razón Wordpress? Wordpress se podría decir que no es OpenSource pero sí nos permite tener alguna versión como gratuita básica donde nosotros podemos trabajar si ya queremos agregar algunos plugins o algunas funcionalidades extras pues ya son de paga todas las que tengan que ver como reportes más empresariales llevar el tema de indicadores y todo lo demás pues podemos tenerlo solo que ya es una versión de paga es uno de los más fáciles de utilizar a nivel funcional por eso lo ven que se utiliza tanto y también es uno de los más vulnerables que a veces como las empresas no tienen una política de actualización de parches pues los plugins de estos pues son arma para hacer ataques de vulnerabilidad y todo lo demás a nivel de internet por ejemplo otro que podríamos hablar que estuviera como en segundo lugar pues tenemos Drupal este si es open source si la comunidad genera muchos plugins como tal para poder explotarlos por ejemplo si en algún momento yo quisiera colocarle un carrito de compra o también como les mencionaba tener una parte de reportenía un poco más visual donde yo pueda ver tendencias eso lo puedo agregar pero el Drupal tiene una parte funcional o sea para administrarlo obviamente si la parte funcional pero si yo quiero agregarle cosas si debería tener un conocimiento un poquito más técnico entonces para ese caso pues Drupal me lo da pero si tengo que tengo que tener un nivel de esfuerzo un poquito más a diferencia de WordPress Joomla pues igual podríamos decir que es uno de los más utilizados también podemos agregarles diferentes plugins es fácil de usar y podríamos decir que es un híbrido entre WordPress o sea ni tanto conocimiento técnico y puede ser también fácil de usar y de aprender en temas de lado funcional los que están abajo uno de los más conocidos por ahí es PrestaShop que son enfocados son CMS enfocados al tema de eventos digamos carritos de compra tenemos todo nuestro sitio ahí donde nosotros podemos tener todos nuestros catálogos de los productos que queramos vender esa es su tendencia o sea cada CMS pues tiene una tendencia los demás Magento es otro que también es conocido que se utiliza para este tema ese WooCommerce si no lo había escuchado pero también es uno de los que se utiliza para el tema de ventas digamos que si nosotros ya queremos montar un sitio para ventas esto esto es lo que se puede usar ya trae plantillas preestablecidas plantillas muy visuales muy bonitas que se pueden usar y nosotros pues ahí le agregamos cualquier otro tipo de este plugins para poder agregarles funcionalidades que nosotros tenemos y aquí era lo que les mencionaba o sea nosotros podemos tener el tema de CMS LMS como les decía la diferencia entre estos tres varía en la digamos el el segmento al que nosotros queremos incluirnos por ejemplo los que estamos en el tema académico y si por ejemplo a nosotros nos interesa saber cuáles son las soluciones que se enfocan al tema académico al tema de generar contenido más académico el tema de manejar notas de manejar actividades tareas videoconferencias y todo lo demás desde la parte académica para universidades colegios y escuelas de negocio y todo lo demás lo vamos a encontrar entre los LMS o los LCMS hoy en día la mayoría son LCMS ¿por qué? porque nos permite tener y crear contenido y publicarlo o sea hoy en día por ejemplo herramientas como la que tenemos en la universidad como Blackboard Moodle y Canvas nos permiten tener manejar contenido y manejar notas y todo lo demás entonces porque a veces cuando buscamos la diferencia entre un LMS y un LCMS vamos a encontrar que es el tema de cómo gestionamos el contenido creado únicamente de ahí lo demás hoy en la actualidad casi que todos son LCMS como tal bueno acá si queremos ponerle un pequeño una pequeña definición podríamos decir que un LMS es un software que automatiza la administración de acciones de formación o sea formación académica como tal las empresas por ejemplo que que tienen que tener una política o que son reguladas en este caso los bancos que por la superintendencia de bancos la SIP que normalmente la conocemos tienen que tener ciertos cumplimientos de formación por ejemplo en los bancos ustedes van a ver mucho los que trabajan en banca que por lo menos se tienen que capacitar en temas de lavado de dinero por lo menos si quieren una o dos veces al año y eso depende mucho de cómo es que pero eso es por ley o sea están obligados los bancos y todas las personas sin excepción a capacitarse entonces para que no tengan que tener que hacer un sitio y tener que personalizarlo para poder hacer eso pues entonces utilizamos los LMS si LMS o LCMS como quieran llamar normalmente los encontramos así LMS ahí vamos a tener el tracking y está todas las plantillas que nosotros tengamos son para formación si esto hace más fácil el tema de las capacitaciones tiene un nivel de alcance para n cantidad de usuarios eso si enfocado a la capacidad instalada del hardware hay LMS de paga y LMS que son open source si este nosotros pues podemos usar los más conocidos Canvas es uno de los más conocidos Blackboard ahora es uno de los más conocidos Moodle lo utilizan también si aunque ahorita el que tiene más tendencia pues son los primeros dos que les mencioné que funcionalidades tienen estos por registrar todos los actores que intervienen en el acto de aprendizaje por ejemplo tanto el catedrático como el o como el supervisor en este caso sería el director de la carrera y pues los alumnos como tal organiza los diferentes cursos en un catálogo y los almacena en este caso recuérdense que la base de un de un LMS SMS o los otros que existan es que todo lo vamos a tener parametrizado lo vamos a tener desde una capa web y lo vamos a tener en una base de datos como es parametrizado eso significa que todo lo que es parametrizado tiene que estar resguardado en una base de datos y que todo esto me lo genera casi que les podría decir por cada página van a tener una tabla creada porque ahí tienen toda la configuración y toda la parametrización de lo que van subiendo de información y todos los campos que van creando porque son parametrizables lo que les mencionaba un LMS puede considerarse como un CMS de propósito específico concretamente en este tema de la educación acá nosotros pues podemos tener tecnologías lo más relevante de esto es tener tecnologías interactivas si se han dado cuenta por ejemplo ustedes en algún portal que tenga que ver con temas de educación ustedes van a encontrar videos van a encontrar que les registra por ejemplo que se ingresaron y vieron el video cuánto tiempo permanecieron en el video si solo se pasaron como tal si existe por ejemplo validación de que el alumno no llega a la última opción tiene cinco opciones para pasar un curso pero para cada opción tiene que pasar un quiz o tiene que ver un video pero si ve el video no lo puede saltar hasta que termine el último minuto porque si no le va a notificar que no ha terminado y entonces le deja como incompleta la tarea etcétera entonces todas esas cosas nos permite hacer un LMS porque está pensando en cómo garantizar y tener pequeños como checks dentro del dentro del sitio para para garantizar que el alumno si haya pasado por cada uno de los pasos y que de verdad haya leído el documento en este caso cuánto tiempo permanece en el documento y cuánto tiempo permanece dentro del video todo eso lo podemos ver incluso con herramientas de inteligencia artificial pues puede estar también un asistente dentro de un LMS que les puede dar como retroalimentación les puede dar una clase como tal o si ustedes tienen dudas en ese momento pues puede resolverlas con alguna pues ya base de conocimiento preestablecida utilizando técnicas de machine learning como tal que se los podría dar lo que les mencionaba más conocido aquí por ejemplo no está Blackboard pero por ejemplo Moodle fue uno de los primeros por ejemplo la universidad ese era el que tenía antes y luego pues pasó a Blackboard otro que que también es conocido es Chamilo y Canvas Google Classroom tiene algunas limitantes y LearnPress pues no tampoco es tan conocido pero los más explotados en cierta manera es Moodle y Canvas por la facilidad de uso para los catedráticos una de las tendencias por ahí hubo un alumno de pues contemporáneo a ustedes que se graduó el año pasado de la carrera en la que está con ustedes él se enfocó al tema de los LMS y él quería su trabajo era saber si las universidades estaban aprovechando las herramientas estaban aprovechando recuerden que por el tema de la pandemia casi que a todos los que no usaban alguna plataforma porque todos lo hacían pues de forma presencial siempre con el con el marcador y con el el pizarrón como tal y ahí pues todo y los libros tradicionales pues era investigar qué tanto las universidades estaban preparadas para utilizar el tema digital y lo otro es ver la calidad y la explotación de las herramientas que se utilizan en ese estudio pues él encontró que la mayoría de universidades estamos hablando de universidades también Landívar y otras como tal que son reconocidas pues la mayoría de catedráticos que no eran no eran de sistemas pues este lo que usaban era el correo mandar correo y por correo calificar o usar whatsapp nada más para mandarles audio y mandarles la documentación y por ahí retroalimentar que era lo más utilizado y no tanto una plataforma no estábamos preparados para este tipo de 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 modalidad digamos en línea y poder llevar estas clases entonces ustedes saben por ejemplo que Blackboard tiene una parte también para que nosotros pues llevamos con el acompañamiento también de de Gmail y todas las otras herramientas que nos da Google para poder tener las llamadas las videollamadas como tal pero por ejemplo esa parte él encontró que la mayoría de universidades no estaban preparadas y varias y a nivel posgrado no estamos hablando de licenciatura a nivel posgrado donde los catedráticos tampoco estaban preparados y los alumnos tampoco estaban preparados y la universidad tampoco estaba preparada para este tema y por eso surge la necesidad y hoy más que nunca el tema de los LMS es algo que ha tenido bastante auge por el tema de la pandemia y pues porque ahora casi que todos están en línea incluyéndonos nosotros bueno aquí hablando un poco si queremos ver por eso les decía que casi que todos realmente son LMS pero van a ver que ahora le llaman LMS como tal nosotros podemos crear contenido podemos administrar el contenido podemos medir en este caso llevar indicadores y métricas de qué de cuánto se usa la herramienta de la calidad de uso de la herramienta con respecto a los alumnos nosotros podemos en este caso hacer modificaciones de forma fácil sin tener que hacer mayor esfuerzo y por qué y por qué les ponía el ejemplo de su compañero y del estudio que le había hecho porque hay varios digamos catedráticos que en el caso de la plataforma a veces por ejemplo no pueden utilizar algunas funcionalidades por desconocimiento o por falta de capacitación o lo que sea pero que tiene que ser de una forma muy fácil y muy intuitiva entonces los LCMS nos permiten en este caso y como dice acá es plataforma para gestionar los recursos electrónicos de aprendizaje en una organización normalmente acá es todo contenido que sirva para el aprendizaje todo contenido videos documentos actividades que nosotros podamos tener acá dice que gestiona el ciclo de vida de los objetos de aprendizaje desde su creación captura hasta su archivado o eliminación pasando entre unos puntos diferentes de flujos de trabajo polarativo o reutilización normalmente en algunos cursos que no son digamos o sea son en línea pero que ya son como pregrabados o que son o que tienen una parte más de ayuda ustedes tienen como diferentes flujos por ejemplo el primer flujo yo ingreso a la bienvenida luego me toca pasar por otra parte que es leer el documento luego una presentación luego me toca ver un video luego tengo que hacer un quiz y luego tengo que publicar algo de lo que viene el video y pues ya me salgo para llevar todo ese flujo hay que crearlo también hay que crear todo el contenido que va dentro de eso entonces a esto se refiere esta parte y como dice acá ofrece una serie de herramientas y funcionalidades para facilitar la creación personalización y compartición de materiales educativos y pues fomenta el tema del trabajo colaborativo ¿por qué? porque pues acá podemos nosotros tener aportes no solo un catedrático sino más no solo un alumno sino por grupos para poder llevar el tema de la información esto es bien fácil en este caso esto viene a facilitar muchas cosas para que se pueda gestionar porque una cosa es la implementación y que bueno no lo puede implementar el tercero el proveedor pero otra cosa es quién se va a quedar trabajando con esto a futuro entonces eso es lo que hay que pensar de una perspectiva de que le quitamos carga a tecnología para que tecnología se dedique a una parte más estratégica y dejamos al negocio pues que sea feliz con lo que pueda manejar con el tema de contenido o al área de recursos humanos pues que quiera tener un tema de capacitaciones un poco más un poco más ágiles en este caso sin tener que depender de tecnología y esto sería pues la diferencia entre estos temas para que lo tengamos en la mente que lo tengamos con la mente entre otros temas de la mente Gracias.